Allá arriba ven los coches, los autobuses. Y esta es una estación de policía, a la izquierda es una estación de policía, esto era una casa quinta, cuando esto eran fincas, esto era solo fincas, y esta es la casa quinta más hermosa que hay acá, de la policía nacional. Esta es la parte más peligrosa de la ciudad, esta vía era muy peligrosa, en la cual aquí a los taxistas, a toda la gente que pasaba por aquí, la asesinaban, era muy peligroso, era oscuro, era bastante despoblado. Hoy en día lo vemos más cómodamente, ya está bastante vivienda, bastante gente, está mejor organizado e iluminado también. Muy poquito la gente que subía aquí, le da miedo por el temor por ser asesinado. Gente muy pobre aquí vive mucho paramilitar, mucho paramilitar que volvió a la vida civil nuevamente. Esta es la parte del monumento, esta se llama Tres Esquinas, el monumento en el cual es un homenaje aquí que se le hizo a la gente pobre. Y están contentos hoy en día, ustedes pueden ver, ya la ciudad ha cambiado bastante, ya la gente puede andar tranquilo. Aquí a esta hora era muy peligroso, a esta hora le quitaban el dinero, las joyas, la ropa incluso, si tenía unos zapatos, unos tenis bonitos, se los quitaban. Pero ya vemos que ha cambiado mucho, ahora hay la universidad distrital, aquí hay un colegio bastante grande para la gente pobre. Esta es la parte marginal. El tiempo no va a venir aquí, por el peligro, el peligro, la gente se ha admirado a su seguridad, a vivir bien. Es muy bonito. Gracias. 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 Zip. Ahora si hay rutas de transporte, la gente quiere bastante transporte aquí, cuando antes tenían que caminar desde abajo en la avenida a subir toda esta norma, y aquí vemos calles todavía típicas, como son antiguamente, y la gente subiendo, vean los niños subiendo ahí a la loma. Están ya viviendo bien, la gente sin dinero, ha cambiado mucho, esto anteriormente eran casas con plásticos, con latas, pero la mayoría eran casas de latas, así como se puede ver aquí en esta casita, así eran las casas, y desde aquí se divisa toda la ciudad, toda la parte del sur de la ciudad, un paisaje muy hermoso. Sí, exacto. Esta es la parte más peligrosa, aquí sí es peligroso de noche, aquí nadie se arriesga después de las 8 de la noche a subir, porque aquí ya es, todavía es peligroso. La mayoría de los habitantes que viven en este lado son paramilitares, son esguerrilleros, en el cual vinieron aquí a la vía civil, pero peligroso, bastante peligroso, aquí de noche no se mete nadie, ni la policía, la policía no entra por estos lados. Ya hasta aquí llegaba uno con el taxi a dejar pasajeros, porque de aquí para arriba era peligroso, hacia mano derecha era peligroso, hasta aquí llegaba todo mundo porque era peligroso en la noche, de una vez lo atracaban, le quitaban el dinero, el carro, era muy peligroso. Ahorita vemos que ya ha cambiado la situación, ya está mejor el convivir por acá. Y como siempre todos los barrios populares, mucha gente caminando por la vía, descomplicadamente, bastante gente, aquí hay bastante población. En esta montaña viven más o menos como unas, como más o menos 800 mil personas viven en esta montaña.